Saludos de nuevo desde la ciudad deportiva Dani Jarque, aquí tienen sobreimpresionado el equipo del Loret Club de Fútbol Con su camiseta de color azul, pantalón blanco, saludando a los jugadores del conjunto de Can Rull Que visten esta zamarra y estos pantalones, la camiseta blanca y roja, pantalones rojos Aquí tienen como si fuera al centro de los foros Soradeli, cambiando los colores, rojo por azul Y la final de consolación después de toda mañana el equipo de Can Rull y el Loret se han clasificado Para disputar esta final de consolación porque la final de este torneo la van a jugar el Cornellà y el equipo de la Fundación Marset Después de una matinal intensa de encuentros, estos dos equipos han llegado a la final de consolación Después de ganar a sus respectivos equipos, el Loret ha vencido al Cabrils y al Voltrecans Y por parte del conjunto del Loret, el equipo de Can Rull se ha clasificado venciendo al Prat y al Girona Y la semifinal Loret, Voltrecanses y Can Rull, agrupación esportiva Prat Esta es la semifinal de consolación que van a jugar estos dos equipos Enseguida les vamos a ofrecer las alineaciones de los dos conjuntos Cuando ya tenemos al colegiado a punto y a la afición de Loret que está situada detrás de nuestra posición Estos son los equipos que juegan por parte del Loret Adria, Alex, Joan, Oscar, Miguel, Raúl, Ángel, Luis, Alberto y Alex Son los equipos del Loret y por parte del Can Rull, Marcos, Héctor, Iván, Alejandro, Iván, Tony, Javi, Enric, Sergio, Iván y Adrián Y vamos a ver ya los siete jugadores que juegan por parte de uno y otro equipo, el azul El equipo que juega de azul es el Loret Club de fútbol Y ha salido de inicio con el dorsal número 9 Tom Con el dorsal número 7 Alex Y dispone de esta falta el dorsal número 3 Alex Moruño Para lanzar esta falta directa a portería y va la pelota Atrapado correctamente Marcos Lanzamiento por arriba de Marcos Ha cortado Iván jugando en defensa Alejandro Dorsal número 4 se la va a llevar Miquel Miquel jugando en corto para Luis Pone la pierna Pelota para Tom Tom para Alex Alex el capitán del Loret Se quiere ir por piernas Y pelota Para el Loret Alex En corto para Raúl Raúl ha cortado Y finalmente desde la media de distancia El lanzamiento a portería de Adria Adria Y la pelota ha salido fuera del campo Juega el Can Rui Javi Javi para Alejandro Y finalmente es Eric Quien se la ha sacado de encima como ha podido Repitimos que esta es la final de consolación La gran final la juega La puntuación Marset Y el Courneille Jugando Can Rui Pelota larga para Toni Toni pone punto de penalti Y desde ahí ha rematado Y ha atrapado muy bien el portero Del Loret Albert Primer córner Para Can Rui Para avanzar el córner Eric Marca jugada Busca el punto de penalti Saca la faga del Loret Hay un rechace en la frontal del área Nadie pone la pierna Y finalmente la pelota a las manos del portero Albert Sánchez Lanza Albert Más allá de medio campo Ha saltado Tom Tom no ha llegado Y la pelota ha salido fuera del campo Juega ya en ataque Loret Buscando al delantero Alex Y Alex ha rematado La pelota sale fuera del campo Jugando en defensa Ha habido un error Que aprovecha el Loret Para marcar el primero Se ha aprovechado Oscar Para marcar el primer gol del partido De esta jugada desgraciada Ha caído el jugador de Can Rui La pelota ha quedado muerta Y Oscar Domènech Serrano El dorsal número 11 Ha marcado el primer gol del partido En esta jugada desgraciada Jugada de mala suerte El jugador ha caído A la frontal del área Le ha dejado la pelota Para que rematara puerta vacía Repetimos En una jugada de muy muy mala fortuna Para el equipo de Can Rui Que ha encajado ya El primer gol De este partido Cuando juega el equipo De Can Rui Y finalmente ataja el portero Albert Sánchez Albert dice a sus compañeros Que hacia arriba La pelota que llega a su compañero Que se va por piernas Tom Ha intentado el remate Oscar No ha llegado No ha llegado el jugador Del Lloret Club de Fútbol Y la pelota finalmente Para Alejandro Que la juega desde atrás Con las manos Busca a su compañero Iván Iván Tiene a Toni abierto Le envía la pelota Para que la Envíe también largo Hacia arriba Y finalmente Será la zaga Del Lloret Que la juegue desde atrás Pero la vuelven a perder Y el equipo de Can Rui No se hace todavía Con el control Ahora sí En el centro del campo Es Alejandro Larga hacia arriba Para que corra El jugador de Can Rui La pelota a la frontal del área Desde la media distancia Quiere probarlo No se divide No se decide A lanzar a portería Este es Toni Toni ahora sí Y atrapa el portero Del Lloret Albert Sánchez Minuto 6 1-0 Ganando el Lloret A Can Rull Juega desde atrás Alex Moruno Perdido la pelota De saque de banda Para el equipo De Can Rull Este es Iván En corto para Javi Semifallo De defensa Del Lloret La pelota Que se la lleva Desde la lateral Para buscar El punto de penalti La rematada De intención Ha rematado Muy bien Con intención Ahí tienen El primer plano Del jugador De Can Rull Pero la pelota Se ha perdido Era Javi Se ha perdido Por encima De la portería De Albert Albert Ha cortado Nuevo Javi En el medio En el medio campo Se la lleva El equipo De Can Rull La pierde Pelota de nuevo Para que juegue El Lloret Eric Para lanzar El penalti Y la pelota Dentro 1-1 De penalti Ha marcado El dorsal Nº10 Por parte Del equipo De Can Rull La unión esportiva Can Rull Anima Los aficionados De El Lloret Que se ha avanzado En el marcador Minuto ya 8 Recordemos Que son 12 Por parte Empate a 1 En esta final De consolación Can Rull Lloret Jugando el equipo De Lloret Que va de azul Y blanco Se la lleva El equipo De Can Rull Hay un rebote Con la mano Pero el árbitro Dije Deja de seguir Es Javi Quien la ha perdido Pero la recupera Eric El autor del gol Eric Pasada larga Hacia su compañero Hay un rebote La pelota Se la va a llevar La defensa De Lloret Pero la ha perdido De nuevo Y el estético No la saca Nadie Pone la pierna Ahora con fuerza La defensa Del equipo De Can Rull Y creo que Saque de portería Así lo indica El colegiado Saque de portería Para el equipo De Lloret Albert Desde hacia La frontal A las manos Del portero De Can Rull Que saca Marcos Pelota muerta En el centro Del campo Se lleva El equipo De Can Rull Abriendo Abriendo Javi La pide Tony La frontal Se ha lanzado El suelo Para hacerse Con la pelota Hay un rechace Y termina En las manos Del portero Albert Albert abre Con la mano Para quien Para su compañero Oscar El autor del gol Para quien Para nadie Ahora se está imponiendo Creo un poco El dominio El equipo De Can Rull Me da la impresión De que Se está jugando Más en campo Del equipo De Lloret Desde que Ha marcado El gol Del empate Se está jugando Mucho más En esta zona Del terreno De juego No está llegando Con tanta facilidad El equipo azul El equipo Del Lloret Club de fútbol Está costando Más Llegar a las Inmediaciones De la portería De Marcos Que es el jugador Que tiene ahora El esférico Marcos Con el pie Pelota larga La termina Perdiendo Se aprovecha De esta indecisión El jugador Del Lloret Tom Tom Toma perdido Y sube la pelota Ya de nuevo El equipo De Can Rull Perdiéndola De nuevo Alex El capitán Del Lloret Pelota Para que Juegue Su compañero Tom Tom No llega Y la aleja Eric Mandando un globos Hacia adelante Para que la juegue Nadie El que la termina Jugando Es Javi Abriendo Para su compañero Iván De nuevo Javi La pone La zaga Del Lloret Se lleva la pelota Y finalmente La ha tocado El jugador De Can Rull Y el saque De portería Último minuto De la primera mitad Con empate Con empate Con empate a uno En el marcador Se ha avanzado Oscar Domènech Y ha empatado De penalti Eric Para el equipo De Can Rull Juegue al Lloret Por piernas La ha luchado Muy igualada Ha empezado Ha empezado muy fuerte El equipo Del Lloret Marcando Muy pronto Pero desde Que ha llegado El empate Creo que la Posesión Que la pelota Es del equipo Rojo Y blanco Del Can Rull Esta recordemos Que es La final De consolación Que unos y otros Han llegado A esta final Después De haber perdido En los partidos Claves De los cuartos Para buscar un lugar En la gran final Que van a jugar Dentro de unos minutos El Cornella Contra la Fundación Marcet La Fundación Marcet Ha superado Al FC Barcelona Y el Cornella A Ha superado Al Cornella C Aquí tienen Los jugadores Del Lloret A su izquierda Y a la derecha A los jugadores Del Can Rull Un minuto Y ya estamos De vuelta De nuevo A jugar El segundo tiempo 12 minutos Para conocer Al ganador De esta final De consolación Jugará ahora El Lloret En nuestra Izquierda De sus imágenes Y el Equipo de Can Rull De rojo A su derecha Varios cambios Ya veo En el Lloret Y también Alguno En el equipo De Can Rull El equipo De Can Rull Va a jugar Adria Ahí en el centro Y es quien tiene La pelota La termina perdiendo Pero la recupera Su compañero Alejandro Que envía un globo Hacia arriba Para que la juegue Javi 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 Pierde Javi La presión Del equipo Y del jugador Del Lloret Raúl Con falta Que recibe Que recibe por parte Del marcador Del equipo Del equipo de Can Rull Falta El abedro Le dice Que pelota Al suelo Y desde ahí Raúl Martín Santos Le va a poner Buscando El segundo palo El remate Desde Esa posición Y termina En córner Favorable Al equipo Del Lloret Córner Para Alex Campo Alex levanta La mano Busca jugada Enseñada La pelota Se va buscando El segundo palo Hay un rechace Podrá rematar Desde la media distancia Un rebote Y el jugador Del Lloret No ha podido Terminar la jugada Pero todavía la tiene Alex Que la pone Directamente A las manos Del portero Del Can Rull Que ahora Ha cambiado Y es Sergio El jugador Que ejerce Bajo los palos De la portería Del equipo De Can Rull Primera parte Para Marcos Segunda para Sergio Desde esta distancia Ha enviado Un lanzamiento A portería Que de nuevo Sergio Melgarejo La planta Y dispone a jugarla Y va para su compañero Lancemento largo Corta la defensa Del Lloret Es Adrián Es Adrián Que la han enviado A saque de banda Para que la juegue El equipo De Can Rull Adrián Adrián jugando Para Iván Se quiere ir Iván Pone la pierna A la defensa Del Lloret Y se hace con la pelota Pero la vuelve a recuperar El jugador De Can Rull Que es objeto de falta En el medio del campo Deja la pelota Eric Ahí está Jugador Eric Número 10 Héctor La está pidiendo Héctor Se va a las manos Del portero Del Lloret Abriendo Para Oscar Oscar Jugando con Tom Y Tom hacia atrás Para Adrián De nuevo Adrián abriendo Este es Raúl Raúl para Oscar Oscar con Tom No se han entendido El rechace Se lo va a llevar El jugador Del equipo De Can Rull Y finalmente La defensa La zaga Del Lloret La envía Fuera del rectángulo Banda para Eric Recordemos Que si hay empate Tres penaltis Por equipo Juega Alex Este es Tom Abriendo Para Alex De nuevo Alex Juegan dos Alex Ahora Dorsal 3 Y dorsal 10 Alex Camacho Y Alex Moruno Este es Raúl Va a sacar de banda Raúl Por parte del Lloret Raúl Pelota a punto de penalti Hay un rechace La saca la zaga La pelota queda muerta La frontal La frontal No se decide De lanzar a portería Y hay una falta Sobre el defensa Del equipo de Can Rull Falta que ha señalado El árbitro Para lanzar la falta Eric Eric No llega al medio campo Ha tocado Sin creer El jugador Del Lloret Alex Camacho Y banda Para el equipo De Can Rull Que juega desde La banda Atención a la jugada Que entra dentro del área El jugador de Can Rull Y desde el suelo Se la ha sacado Como ha podido Oscar Domenech Jugando en defensa El equipo del Lloret Que le está costando Ahora sacarla Ahora sí Con contundencia Pero vuelve de nuevo El peligro Salta Adrià Ahora Oscar Oscar la sube Ha jugado con Tom Tom para Oscar Se frena Quiere diblar a uno A otro Pelota hacia atrás Y desde atrás La vuelve a jugar Raúl Raúl la pierde Se la lleva por piernas Puede marcar El equipo de Can Rull El portero está avanzado Desde el suelo Se la ha sacado Muy bien Y hay falta Del portero Sobre Héctor Héctor Ha recibido La entrada Por parte del portero Y el árbitro Ha señalado la falta Para lanzar la falta Tony Finalmente no es Tony Ha sido Eric Quien ha lanzado La portería Directamente a las manos Del portero Del Lloret Oscar Oscar deja que salga Deja que salga la pelota Fuera Va a jugar Con su compañero Y finalmente Alex evita que la pelota Salga fuera del campo Seis minutos y medio Quedan poco más de cinco minutos Para terminar el partido Oscar Desde la frontal Lanzamiento a portería Y ahí está Luciéndose el portero Sergio Melgarejo Enviando la pelota Corner Iba muy bien colocada Este lanzamiento Buscaba por arriba Y finalmente la pelota ha salido A corner Marca jugada Al delantero Del Lloret La pelota queda En el área pequeña Se ha paseado Y evita que salga El jugador del Lloret Que la vuelve a poner Y a las manos del portero Termina la jugada Que lanza rápidamente Hacia quien? Hacia nadie El jugador del Lloret Enviando hacia atrás Hacia su portero Se ha hecho un pequeño lío Y desde la portería Juega ya El Lloret El equipo de Can Rull Ahora Enviando la pelota Fuera del campo Para evitar la presión Del equipo del Lloret Que sigue jugando Desde atrás Adrián Lanzando un globo Y la pelota se va Fuera del campo Es para Eric Deja Eric Que sea Toni El que la saque Desde la lateral En el equipo De Can Rull Ha habido Ya un par de cambios Más En el equipo De Can Rull Cuando se la lleva El Lloret Este es Alex Ha dejado Alex Para su compañero Tom Pelota Para que la suba Raúl Raúl aguanta Jugando Con Oscar 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 pierde Pone la pierna Con fuerza El jugador Del Lloret Y es out Favorable Banda para el equipo De Can Rull Anima La afición Del Lloret A sus Chicos Jugando en defensa El equipo azul Este es Oscar 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 con Tom Un rebote Tom no puede hacerse Con la pelota Y finalmente Lo que hace Es una falta A su contrario Pelota Para el equipo De Can Rull Desde esta distancia Solo un jugador Arriba El equipo De Can Rull Solo deja Un hombre Arriba Un chico Arriba Y así Le va a costar Mucho Crear peligro Este es Raúl Abriendo Raúl Para la banda El que corre Es Alex Camacho Va a llegar Alex Quiero ponerla Y creo que Saque de portería Así lo indica El árbitro Juan Carlos González Es el técnico Del equipo De Can Rull Y Jaume Bosch Es el entrenador Del Lloret Que siguen haciendo Cambios En los dos equipos Dos minutos y medio Para terminar el partido Con empate a uno Si no marca ninguno Tres penaltis Para conocer al ganador De esta final De consolación Jugando El equipo Del Lloret Raúl Pelota larga Va a terminar A las manos Del portero En este caso A los pies Y desde atrás Jugando el equipo De Can Rull La sube Toni Toni aguanta La presión De un contrario Le ha hecho falta La vitro deja seguir Pelota larga Pone la pierna Muy bien Ahora Héctor Héctor Desde la frontal Hay un rebote Se le lleva El equipo de Can Rull Un Dibling Dos Diblings Y desde el suelo Ha rechazado La defensa del Lloret Que vuelve a la carga El equipo de Can Rull Ahora insiste El equipo rojo Y blanco Este es Javi Desde la media distancia Lanzamiento a portería A las manos Del portero Albert Sánchez Y de portero Como quien dice A portero Desde atrás Con el pie Estamos a punto De llegar Al último minuto De partido Jugándola En ataque El equipo del Lloret Este es Alex Número 10 Pelota que sale Fuera del campo No va a salir Lo va a evitar Lo va a evitar El jugador Del Can Rull Abriendo Para quien Para nadie Porque finalmente El rechace De Raúl Ha terminado En tierra de nadie Y vuelta a empezar Para el equipo De Can Rull Que lo quiere intentar Hasta el último minuto Que es lo que queda ahora Jugada de ataque Puede marcar Puede marcar Y el 2-1 Lo ha terminado Marcando Por el equipo De Can Rull Héctor Romero Justo En el minuto Once y medio Por tanto Poco más De 30 segundos O quizá Una jugada De ataque Para el equipo De Lloret Para empatar Si no El vencedor De esta final De consolación Van a ser Los chicos Del equipo De Can Rull Están ganando 2-1 Entramos ya En tiempo De descuento Y ahí está Final del partido Victoria Para el conjunto De Can Rull En esta final De consolación De este Torneo internacional De esta Danone Cup Aquí en la ciudad Deportiva Dan Ejarque De las instalaciones Del Real Club Deportivo español Final Can Rull 2-1 Lloret Club De fútbol 1-1 Felicidades Al equipo De Can Rull Por conseguir Esta final De consolación Y dentro De unos segundos La gran final Que va a jugar El Cornellá Contra la fundación Marcet Adiós